A continuación le presentamos imágenes impactantes del ataque armado que se reportó el pasado fin de semana en la zona 16 capitalina, el cual cobró la vida de tres personas. El ataque armado se registró la madrugada del domingo, tras finalizar un concierto en la zona 16. A casi ocho días de la muerte de estas tres personas, en redes sociales se ha viralizado un video que brinda detalles sobre cómo ocurrieron los hechos. En las imágenes se observa cómo comienza una discusión que involucra a cuatro hombres. Tres de ellos golpean al cuarto involucrado. Segundos más tarde, una motocicleta blanca llega al punto. En el vehículo de dos ruedas se moviliza Diana Chinchilla Méndez, acompañada por sus hijas menores de edad. Se detiene al percatarse de la pelea. Instantes después, se observa que el hombre que viste chumpa negra y que ha sido golpeado por los otros tres, desenfunda un arma de fuego y dispara en contra de sus atacantes. Pero al dispararles, uno de los agresores intenta sujetarlo por la espalda, pero el hombre, vestido de negro, dispara hacia atrás. Y es cuando una bala perdida impacta en la humanidad de Diana Chinchilla, quien cae de su moto. Minutos después, también cae herido de muerte, quien intentó sujetar a la persona que disparaba. En total murieron dos hombres y una mujer. Por este caso, fue capturado Cristian Aroldo Heinemann Aguirre, sargento del Ejército Nacional, quien dijo que disparó en defensa propia.